Recordará usted que en varias ocasiones le hemos dado a conocer los accidentes que se generan en los cruceros viales, donde la imprudencia de los conductores al intentar ganar el paso al tren se cruzan y la pesada máquina los embiste. Un peligro latente y causante de varios accidentes en la ciudad representan las inutilizadas plumas guardavía que se encuentran colocadas en varios cruceros de dos sentidos en las vialidades, pero solo de adorno lo que queda de ellas, ya que los automovilistas siguen ganándole el paso al tren o esperando el semáforo parados justo arriba del peligro cruce del ferrocarril, ya que no hay nada que se los impida. Esas plumas las puso la Secretaría de Comunicación, les costó, no tienen, bueno, según me dijo el ingeniero de la Secretaría, que les costaron muchos millones de dólares. Pues nomás, como en cada primer anillo, nomás duró como tres horas. Se colocaron las plumas, al primer urbano que pasó se las llevó. Diariamente se pueden observar en estos cruceros a los automovilistas confiados, parados en sus autos justo sobre las vías del tren, con la confianza de que alguien les eche aguas o que se percaten que a simple vista no viene nada, pero no hay ninguna precaución que les haga saber si el ferrocarril se aproxima a una distancia corta y toda esta seguridad se deja a la suerte. Y ya la gente empezó a robarse, pues, todo el cable y todo eso y, no, así pueden poner, este, las mejores señales no duran porque la gente se las lleva o la gente lleva prisa y, pues, les vale gorro, sí, les vale gorro y se las llevan. Entonces, ¿estas plumas no son responsabilidad de la empresa? Al momento de levantar imágenes de lo que ocurre en estos lugares, claramente vimos como una señora junto con sus hijos a bordo de su vehículo y a unos metros de que cruzara el tren no le importó el aviso de la pesada máquina y simplemente sonrió a la cámara cruzando sin pena alguna. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández